Buenos días, profesor. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Necesito que me ayudes. Buenos días, Rick. Seguro. Tenemos unos minutos antes de empezar con la clase. Gracias. Tengo un gran problema. Práctico español todos los días. Estudio duro. Utilizo todos los consejos que me das todos los días. En serio. Pero cuando tengo que practicar hablar, ese es el problema. No tengo a nadie con quien practicar mi español. No tengo amigos. Y realmente necesito hablar con otras personas para mejorar mis habilidades para hablar español. Ya veo. Bueno, tienes razón. Para mejorar en algo, hay que practicarlo. Esto también se aplica a hablar. Cuando más lo haces, mejor te desenvuelves. Entonces, te ayudaré. Hay varias formas de encontrar personas con quienes hablar español. El truco es consiste en encontrar gente agradable con la que es posible que realmente desee conectarse y construir relaciones a lo largo de los años. Lo primero que tienes que hacer es identificar a quién estás buscando. Muy importante. Personas al azar que te engañarían después de la primera charla de Hola, ¿cómo estás? O personas que tienen interés similares a los tuyos y que sienten pasión por el español como tú. Me pasó a mí. Intenté encontrar gente para practicar mi español hace muchos años. Y al principio solo encontré gente que respondía, hola, bien, bien, gracias, adiós. Así que mi recomendación, donde quiera que busques una persona para practicar tu español, es... Cuente su historia. Tu introducción es desde donde empieza todo. En la mayoría de esas aplicaciones y sitios web, necesitas hablar sobre ti en texto, video o audio. No es una tarea fácil para muchas personas. Pero tienes que hacerlo. Puedes empezar por ti mismo, tu trabajo, tu familia, tus pasatiempos. Solo recuerda que no tienes que contarlo todo o algo que no quieras compartir. Depende de usted, ¿qué información sobre usted está dispuesto a compartir para encontrar compañeros de conversación? Ahora que conoces este importante paso, puede hacer algunas cosas para encontrar compañeros para hablar. Con que la más famosa es utilizar plataformas de intercambio de idiomas. Vamos a ver. Utilice sitios web y aplicaciones diseñados específicamente para el intercambio de idiomas como Tandem, HelloTalk y Speaking. Te daré más sitio web al final del video y no tienes que pagar por ellos. Estas plataformas conectan al estudiante de idioma de todo el mundo, permitiéndole encontrar compañeros de idiomas que quieran practicar español a cambio de ayudarte con su lengua materna. ¿Qué más puedes hacer? Comunidades de aprendizaje de idiomas en línea. Únase a foros en línea. Grupos de redes sociales o comunidades dedicadas al aprendizaje de idiomas. Los grupos de Facebook o los servidores de Discord suelen tener selecciones dedicadas al intercambio de idiomas. Donde puedes conectarte con hablantes de español. También funcionan los grupos de Telegram y los grupos de WhatsApp. ¿Por qué te digo esto? Bueno, mientras buscaba información para hacer este video, Encontré muchos grupos y personas que realmente quieren practicar español con otras personas. Entonces, ¡pruébalo! ¿Qué otra cosa? ¡Ah! Eventos de encuentros lingüísticos. Busque intercambio de idiomas locales. O eventos de reuniones de habla español en tu área. A menudo enumera eventos de intercambio de idiomas donde puede conocer y hablar con otros estudiantes de español. O hablan testativos en persona. Otra opción. Clases de idiomas y escuelas. Inscríbete en clases o cursos de idiomas, ya sea presenciales u online. Y algo. No es necesario estudiar uno, dos o tres años. Muchas escuelas de idiomas ofrecen sesiones de práctica de conversación. O asociarte con un compañero de idiomas para practicar hablar español fuera de clase. Y aquí te contaré mi secreto. Lo que solía hacer era inscribirme en una clase de idiomas. Y... Hice tantos amigos como pude. Luego les pedí su información de contacto y practiqué con ellos. Hice muy buenos amigos y todavía hablo con ellos hoy en día. Entonces, por eso te digo que este tip realmente funciona. Cafés de idiomas y clubes de conversación. Comprueba si hay alguno de ellos en tu ciudad. Donde la gente se reúne para practicar diferentes idiomas. Trabajo voluntario. Considere ofrecerse como voluntario para organizaciones o eventos donde se necesitan voluntarios de habla española. Esto podría incluir dar clases particulares de español a hablantes no nativos. Participar en... Programas de extensión comunitaria o ayudar a turistas en destinos de habla española. Hay mucha gente que viaja por todo el mundo y practica su español gratis. Intercambio de idiomas aplicaciones con IA. Algunas aplicaciones de aprendizaje de idiomas incorporan tecnología de inteligencia artificial. Para simular conversaciones con socios virtuales, si bien no es tan interactivo como hablar con una persona real. Lo sé. Sé que puede parecer extraño, pero uno de mis alumnos me mostró una aplicación excelente la última vez. No recuerdo el nombre, pero si quieres puedo hacer un video con las mejores app para practicar español. Solo házmelo saber en los comentarios. Otra buena opción podría ser... Eventos y talleres de intercambio de idiomas. Esté atento a los eventos de intercambio de idiomas. O talleres organizados por centros culturales, bibliotecas o universidades de tu zona. Estos eventos suelen incluir actividades y juegos diseñados para facilitar la práctica del idioma. Generalmente de una manera divertida y atractiva. O... Te dije que te iba a dar algunos sitios web. Está bien. Práctica de español hablado. Tutores de español de línea. My Language Exchange. Easy Language Exchange. Coffee Strap. Y muchos más. Y por supuesto, ninguna de estas aplicaciones nos ha pagado por mencionarlas. Muchas gracias, maestro. Los pondré en práctica, porque estoy realmente preocupado por eso. No te preocupes. Simplemente haz lo que te digo y mejorarás tu español. Gracias y cuídate. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.